La cadena fue retirada al cielo. Como parte de las medidas adoptadas por Olodumare para garantizar que los hijos del hombre no lo molesten de nuevo. Se coloca lo que puede denominarse puertas y personalidades para el hombre. Estas puertas pueden haber sido repartidas entre sí y cada una tiene un propósito diferente. También en el cielo, además de Hagunmole, existen diferentes grupos de funcionarios de Olodumare. Estos incluyen a Dí al hijo de Elebu, Olomirinjiun que autoriza todo lo que Orizan la va a hacer, así como otros más. A diferencia de las otras deidades, no se les dio el mandato de emigrar a la tierra, pero se mantuvo en el cielo hasta la actualidad. Esto puede ser encontrado en Oturu Pono Kanran. Debido a la naturaleza espiritual de Olodumare, él no es visto por nadie, al menos físicamente. La única persona que se sabe que estar cerca de él es Orúnmila, que, además de realizar la adivinación para Olodumare por la lectura de las Sagradas Escrituras es también su amigo. Esto se ve en muchos versos de Ifá. También por consecuencia de no ser visto por cualquier persona. No tiene lugar u objetos que se puede decir cuál es su icono. Al igual que Ifá, Olodumare no come de nadie, él no exige el sacrificio de nadie, pero pide a los seres humanos que sean dedicados el uno al otro concediéndole los medios que él ha puesto en marcha para la perfección y el desarrollo de nuestra sociedad. Si el hombre es perfecto antes del uno al otro, en definitiva que sería perfecto delante de él, el Todopoderoso.